Este tutorial les explicará cómo trabajar con el programa de Geo5 Método de Elemento Finito. Nuestro objetivo es diseñar un pequeño túnel o colector en un suelo homogéneo. Para ello comenzaremos ingresando las interfaces y agregando la forma del terreno. Podemos simplemente añadir un punto y el programa genera de forma automática la forma del terreno. Luego vamos a generar malla y podemos ver el área donde tenemos la malla. Aquí vemos que no es lo suficientemente profunda y para cambiar esto vamos a ir a interfaz. Presionando el botón rango cambiamos las profundidades, por ejemplo 15 metros. Nuestra próxima tarea es ingresar el túnel. Así que vamos a ingresar algunos puntos libres, líneas libres y crear la estructura. Debemos ingresar todas las entradas para la construcción y las capas en la sección topológica. Luego en las próximas etapas de construcción podemos analizar, definir capas activas e inactivas, ingresar vigas y demás. Ahora vamos a cambiar la configuración de la cuadrícula. Para ello en configuraciones seleccionamos mostrar cuadrícula y ajustar a cuadrícula. Así será mucho más sencillo ingresar las coordenadas con el mouse. Vamos a puntos libres e ingresamos varios puntos. Y añadimos ahora las líneas libres. En la parte superior de la estructura elegimos un tipo de línea arco. Nuevamente ejecutamos la generación de la malla y vemos los resultados. La malla no es lo suficientemente densa, por lo tanto debemos hacer un refinamiento de la misma. Vamos a refinado de línea. Y añadimos. Ingresamos el valor de radio de 2 metros y de longitud de 0,2 metros. Mientras visualizamos fácilmente el área de refinar en el escritorio. De forma muy sencilla añadimos refinados alrededor de las otras líneas. Nuevamente vamos a generar malla. Y vemos que ahora el resultado es mucho mejor. Hasta ahora solo definimos la estructura pero debemos ingresar también el suelo en los perfiles. Para ello vamos a ir a suelo. Vamos a añadir y utilizamos la base de datos del programa. Seleccionamos un suelo. Y añadimos el módulo de elasticidad. Luego vamos a asignar y asignamos nuestro suelo homogéneo. Ahora vamos a la etapa de construcción número 1 y vamos a la parte de verificación. Tenemos como resultado el estregio estático y vamos a agregar una nueva etapa de construcción para modelar el túnel. Vamos a actividad e indicamos que el área del túnel es inactiva. Al mismo momento debemos ingresar revestimientos alrededor del túnel, por lo que vamos a añadir vigas. Seleccionamos como tipo de sección transversal rectangular con una altura de 0,2 metros. Además, ingresamos el tipo de material, es decir, la calidad del hormigón, en este caso de C30 barra 37. Y podemos de forma muy sencilla agregar las mismas propiedades a las otras líneas. Ahora volvemos nuevamente a la sección de verificación y ejecutamos el análisis. Además podemos seleccionar otras visualizaciones como ver los bordes de la malla y la deformidad de la estructura por magnitud. Todas las imágenes o vistas pueden ser guardadas. Le agregamos un nombre como por ejemplo deformación y pasamos a la próxima tarea. En este caso estamos interesados en los momentos de flexión de la estructura. Pero primero vamos a descartar algunas visualizaciones para que la imagen sea más clara. Ahora vamos a muestra y estamos interesados en la distribución de momentos. Para ver con mayor claridad vamos a retirar de la vista la superficie. Y podemos hacer zoom para ver bien los momentos de flexión de la estructura. Nuevamente guardamos la imagen. Le ponemos como nombre momento de flexión. Y podemos ver como fácilmente podemos cambiar de una imagen a otra. Así tenemos listo nuestro PINEMER análisis con el programa Método de Elementos Finitos del software GEO5. Para más videos tutoriales no duden en ingresar a nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.